¡Escápate de la neuropatía! Yo te digo cómo. Ese es el tema que te voy a platicar en esta transmisión. Quiero presentarme, yo soy la doctora Melissa Tejeida y vamos a hablar de la neuropatía, de una de las complicaciones que muchas personas que viven con diabetes experimentan y que desafortunadamente los llevan a tener una pérdida de su calidad de vida. Más bien, su calidad de vida se empieza a deteriorar, sería como lo correcto a decirles. Cuando un pacientito tiene diabetes, es un pacientito que cuando su nivel de descuido con respecto a su alimentación es importante, francamente, el paciente va a empezar a experimentar a través de su cuerpo sensaciones muy incómodas. Va a empezar a tener alteraciones muy interesantes en la piel, en los músculos, en los nervios y bueno, todo esto hace que nuestro paciente se empiece a agüitar, vamos a llamarlo así. Va a estar así apachurradón, desanimado, porque pues esto realmente le genera mucho, mucho, mucho estrés y definitivamente es un paciente que está batallando. Entonces, para que este concepto pueda ser transmitido y sea muy práctico, tienes que saber que cuando la glucosa está alta, la glucosa va a ser capaz de dañar dos elementos, hay muchas cosas que va a dañar, pero dos muy importantes, que son las arterias, que es el sistema circulatorio y va a dañar a las terminaciones nerviosas, es decir, a los nervios, a esos que a través de receptores recogen la información y la llevan al cerebro. Acuérdate que tú cuando pones tu mano en un sartén y ese sartén está caliente, los receptores de la piel tienen la información y estos conectan con los cables llamados nervios y le avisan a tu cerebro que tu mano está en el sartén caliente. Bueno, resulta que estos nervios van a empezar a tener daños y estos no van a permitir que el paciente identifique cuando algo lo está lastimando. Esto, este daño a nivel de los nervios y esta falta de sentir cuando algo te está haciendo un daño es llamado neuropatía sensitiva. Esta neuropatía sensitiva, fíjense que es bien interesante porque no nada más hace que tú no te puedas defender ante una agresión porque no te avisa tu cuerpo, sino también esta neuropatía va a ir acompañada de sensaciones en el cuerpo que no los permiten descansar, dormir, tener horas recuperadoras de sueño. Me refiero a que el paciente va a sentir dolor en sus pies por esta situación. El paciente también puede manifestar sensación de cosquilleos, puede sentir hormigueos, puede sentir comezón, ardor, mucho frío, mucho calor, calambres, piquetes, ¿no? Pueden llegar a sentir sus pies, inclusive adormecidos. Entonces, cuando un paciente te dice que tiene esas sensaciones, más está empezando a notar que su sensibilidad para cuando algo lo agrede no es tan eficiente, bueno, ahí estamos sospechando de una neuropatía sensitiva. Yo te voy a decir cómo escapar de ella. Saludos a Kimia Cardoso, un abrazo y un beso. Kimia Cardoso, ahora sí, ya lo leí muy bien de Conavaca Morelos, un abrazo y un beso. Así como mi querida Kimila, ¿sí es Kimila? ¡Camila! ¡Camila, perdóname, no podía leerlo bien! Así como Camila, salúdenme por favor, háganme saber quién está aquí conectado, pónganme hola aquí en la cajita de los comentarios, ¿vale? Porque yo quiero saber quién me está viendo, miren, por ejemplo, está Silvita Cárdenas, anda por aquí de visita, gracias. Así como Silvita, salúdenme por favor, ¿vale? Salúdenme, háganme saber quién está aquí, pónganme hola, hola. Miren como Mar May, aquí anda Mar May, así debe de ser para que yo sepa. Está Luli Mora, bien tos Luli. También está Jaime Méndez desde Tehuacán, Puebla, un abrazo y un beso. Ay, así como Jaime, díganme de qué parte del mundo me están viendo. Rocío Rodríguez Mercado, Beatriz Salazar, Susana Costa, ¡eso! Muy bien, entonces, ahí estábamos platicando. Que si mi paciente siente dolor en sus pies o ya no se puede defender ante la agresión porque no se dio cuenta que algo lo estaba lastimando, a eso le llamamos neuropatía sensitiva. Si yo quiero que esta neuropatía sensitiva no avance aún más y esta neuropatía termine causando estragos severísimos, tengo que reconocer que lo que dañó a mis nervios fue la glucosa alta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener mi glucosa normal. ¿Cómo te vas a escapar de la neuropatía? Muy fácil, asegúrate que tu glucosa esté normal porque así vas a poder escapar de esta molesta complicación, ¿ok? Si sabemos que el paciente es incapaz de detectar cuando algo lo está lastimando, entonces, ¿qué tiene que usar? Bueno, pues tiene que darse la tarea de usar zapatos muy cómodos, calcetines muy cómodos y plantillas para que no vaya a cometer inocente error de hacerse heridas o úlceras y que no se percate porque su cuerpo no le va a avisar que un zapato le está haciendo una ampolla. Tiene que usar zapatos de muy alta calidad, esa es la realidad. Gracias por estar aquí, Pati Mirón. Un abrazo y un beso, Pati. Qué alegría verte por acá. Rocío Rodríguez Mercado, gracias. Desde el Estado de México. Yolis Jiménez. También Leticia Guzmán Dorantes. Eso, compartan, compartan, compartan y pónganme hola. Así como mi querida Graciela Gorocito. Flowers, flowers. Qué bonito muñequito. Me gusta todo este muñequito. Carla. Carla Méndez, un abrazo. Entonces, fíjense, es súper importante que sepan que si yo controlo mi glucosa, voy a tener un factor a favor para que la neuropatía no me afecte. ¿Ok? O no sea tan violenta, tan agresiva por mi cuerpo. Otro secretillo que deben de tomar en cuenta. Hay que reconocer que desafortunadamente el paciente como no va a sentir cuando él se ha agredido por un punzo cortante, o por ejemplo no va a sentir cuando lo picaron con un clavo, o cuando se le enterronan a un vidrio chirido, él tampoco va a poder sentir cuando se corte sus uñas. Entonces, cuando él se corte sus uñas puede cometer los inocentes errores de llevarse pedacitos de piel, de llevarse padrastritos o estos pellequitos que se forman alrededor de las uñas por resequedad. A mí me pasa mucho por el uso de guantes. Y bueno, esto, el hecho de que el paciente no tenga la sensibilidad puede hacer que un mal corte de uñas haga que el paciente esté en una situación de riesgo de amputación. Entonces es súper importante que tomen en cuenta esas dos cosas. Otra de las cosas que llega a experimentar el paciente con diabetes es otra complicación que se llama neuropatía motora. Que consiste en que los músculos se empiezan a jalar, los huesos empiezan a cambiar su posición, empiezan a separarse, empiezan a levantarse un poquito más, otros descienden, el pie se ensancha. Y todas estas alteraciones anatómicas que surgen por una diabetes descontrolada se le llaman neuropatía motora. Porque los motores, los músculos del cuerpo están empezando a tener alteraciones, se están empezando a vencer, hagan de cuenta, ¿ok? Para que se den una idea, hagan de cuenta que los músculos fueran como fajas que agarran bien el piecito. Y esas fajas se aflojaron y entonces como ya no están así como muy firmes, el piecito empieza a hacer de las suyas, empieza a desacomodar, así de simple. Ahora, esto, ¿cómo vamos a hacer que estas alteraciones anatómicas no me lleven a una herida? Y obviamente pues no queremos que esta nos genere más molestias. Bueno, lo que yo tengo que hacer es reconocer una vez más que mis pies están anatómicamente alterados y que un zapato diseñado para una persona con pies sanos no me va a servir. Entonces necesito usar un zapato especial para mis pies, que es el zapato paradiabético. Necesito reconocer que mi piel es muy delicada y que justamente el roce del zapato con la piel se pueden hacer heridas. Entonces, como a mí no me va a avisar mi cerebro que el calcetín me está lastimando, lo que va a hacer el cerebro es mandar, bueno, lo que vamos a hacer ahí es hacer que el cerebro tenga la oportunidad de no sentirse abrumado por esta falta de sensibilidad. Entonces, ¿qué se le sugiere al paciente? Pues que haga uso de calcetines cómodos para diabéticos para que se reduzcan las probabilidades de una presión. Por flor o roce. No sé si fui clara, pero bueno, espero que sí, a veces no me los hice bolas. Y bueno, el siguiente punto relacionado con esto es que mi paciente cuando camine va a sentir dolor, se va a sentir abrumado. Hay muchas razones de por qué vas a sentir dolor. Puede ser genuinamente por la neuropatía sensitiva o puede ser genuinamente por problemas circulatorios o bueno, o hay muchas otras cosas más que pueden provocarlo, ¿no? Pero quiero ser muy clara y muy específica. Si estás experimentando una diabetes y tienes la fortuna de conservar tus piecitos, gracias a Dios, usa plantillas de descarga, plantillas que te ayuden a que cada vez que camines te amortigua en la planta del pie o tu piecito para que no tengas heridas o ulceras, ¿ok? Es un buen secreto. Otro secreto muy importante que hay que considerar, acuérdate que estos tres son para atender a la neuropatía motora, que es la deformidad del pie. Y otra condición que experimenta el paciente es la resequedad. Muchos pacientes con diabetes ahora tienen resequedad. Y la resequedad pues hace que la piel se vuelva más vulnerable. ¿A qué se vuelve más vulnerable? A las heridas. Una piel reseca es muy fácil que se roce, que se lastime, que se ampolle o que se ampule, no sé cómo le digan. Bueno, que se llene de ronchitas que puedan reventarse, úlceras, no sé qué palabras la que ocupen para... Pero lo que quiero decir es que una piel seca es muy vulnerable a que se formen heridas. Punto, ya no me meto en líos. Esa es una situación. Entonces, yo tengo que ser conscientes que si yo quiero proteger mi piel de esta situación, tengo que usar un jabón de muy alta calidad. En este caso, a mí me gusta que mis pacientes usen jabones neutros porque son los de mejor calidad, los que tienen la oportunidad de tratar de preservar el pH de la piel en condiciones naturales. Esto es la realidad. Entonces, por eso me gusta el neutro. Y bueno, una de las cosas que pueden aprovechar para que su piel no esté seca, no esté toda maltratada y sobre todo vulnerable a la formación de heridas o úlceras, es lubricarla con aceite de almendras dulces. Fíjense qué tan bonito es esto, porque cuando hablamos de una resequedad importante en la piel de los pacientes, cuando estamos hablando de una resequedad considerable e importante de la piel de los pacientes con diabetes, muy probablemente estamos hablando de una situación llamada neuropatía autonómica. Entonces, por favor, tomen en cuenta esto. Es sumamente importante que le den toda la seriedad del mundo a este tipo, o más de esas herramientas que pueden ayudarnos a preservar las extremidades, la salud en general. Así es que si les gustó este video, por favor, compartan, compartan, compartan. A todos los que me saludaron, me pusieron hola, como mi querida Yulisa Cell. Hola, buenas tardes, doctora. ¿Qué es bueno tomar para la neuropatía diabética en los pies? Me pone Yulisa Cell. Mira, Yuli, hay medicamentos para la neuropatía. Va a depender de la condición de cada paciente, pero podemos recurrir al uso de, por ejemplo, los antiinflamatorios. Son una muy buena opción. Los analgésicos también se suman muy bien al tratamiento. En ocasiones tenemos pacientes que van a requerir de medicamentos como los antidepresivos. Fíjate qué interesantes medicamentos para la depresión, que se le ofrecen a un paciente con diabetes y la neuropatía se controla. También llegamos a tener otro muy importante, que es para los pacientes que convulsionan, los anticonvulsivantes, también han formado parte del tratamiento de las neuropatías, ¿ok? Y estos son como de los más reconocidos, ¿vale? Hay otros que se suman, hay vitaminas que te ayudan y un montón de cosas que son increíbles. Pero básicamente ese es el tratamiento. Entonces, yo aquí que te digo, sí sería importante que fueras con tu médico, el que te atiende, el que te conoce a la perfección, para que él te ofrezca un tratamiento, ¿cómo le podemos llamar? Muy personalizado, ¿vale? Porque va a cambiar mucho de un paciente a otro. Entonces, eso es importante, pero te digo así, el secreto de los secretos de los secretos de los super secretos de la neuropatía, el secreto está en que tu glucosa esté normal, porque esa es la que te está dañando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Controlarla, llevarla a valores normales. Nada más para que hagamos una reflexión de esto. Es como alguien que te dice, ¿cómo le hago? Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? O sea, esto los va a ayudar mucho a entender. Vamos a suponer que alguien dice, oiga, doctora, ¿cómo le hago para no sentirme borrachito? ¿No? ¿Y cuál sería para ustedes una opción? Pues probablemente dirían, ah, pues estaría bien que dejaras de tomar alcohol. ¿No? Eso tiene sentido. Es algo muy parecido con las neuropatías. Si alguien me dice, doctor, doctora, es que yo siento muchas molestias, tengo neuropatía, ¿cómo controlo la neuropatía? Pues si sabemos que el desencadenante de la neuropatía es la glucosa alta, el truco sería en controlarla. Ese es un buen secreto, amigos. Tómenlo en cuenta. Creo que los puede ayudar mucho a tomar buenas decisiones. Guadalupe, Aris, un abrazo y un beso. Hola. Gracias por estar aquí. A todos los que me escriban hola. De verdad, escríbanme hola para saber quién vino hoy. Y les quiero pedir un favor. Escuchen esto porque eso es bien importante. Pónganme en la cajita de los comentarios de qué alimento quieren que les sabe. ¿Ok? Aquí pónganme el nombre del producto, del alimento, de la empresa que quieren que yo les hable. Rocío Rodríguez, Mercado, un abrazo. ¿Es reversible? No es que sea reversible. Puedes llegar a valores de glucosa como los que tenías antes de tener diabetes. Tal vez no es que le hagas revertido, es que llegaste a lo deseado. La enfermedad sigue, pero hiciste las cosas tan maravillosas que llegaste al punto ideal. Entonces, ahora sí que se puede cuidar. Marisela Chávez, un abrazo. Alfonso Ayala, un abrazote y un beso. Doris, Doris, gracias por estar aquí. Isabel Guevara. Alfonso Ayala. Alfonso, gracias. Joseph, Joseph Santiago. Entonces, ay, mira, ¿cómo fue ese? ¿Vieron esa burbujita que salió? Dice así. ¿Cómo le hice para que saliera? ¿O ustedes la mandaron? No sé, ya no supe que el corazoncito hace esto. ¿No? ¿Cómo mandé ese? ¿Quién sabe cómo apareció ese? ¿Qué fue? ¿Una manita? ¿Qué fue? ¿Una así? No sé, estuvo padre. Pero, ay, gracias a mi querido amigo Alfonso Ayala. Gracias por mis dos rositas en TikTok. Un abrazo y un beso. Ah, esa manita gris. ¿Cómo salió esa manita gris? ¿Qué le hace así? En Facebook. Eso está padre. Dice, hola desde Catepec, me pone Miriam Hernández. Eso, Miri, un abrazo. Así como Miri, como Patricia Reynoso, escríbanme, miren, ella está en, desde Argentina, está mi querida Pati. Pati, un abrazote. Carla, gracias por estar aquí. Carlita está en Bolivia. Su apellido, su segundo apellido es Rojas. Mercedes Valencia. Hola, hola Mercedes, gracias. Angie Ríos Ramírez, gracias. Ena Conchita, un abrazo y un beso. Miriam Ruiz. Ay, que a todo da. Gilberto Santoyo. Oiga, todos pónganme de qué parte del mundo están. Araceli. Gracias, que Dios te bendiga a ti también, corazón. Por favor, Araceli, ponme de qué parte del mundo eres. Igual Miguel Pérez, hazme saber dónde estás viéndome. Rocío Rodríguez Mercado, un abrazo, gracias. Ponme, porfis, ¿de dónde estás? Luisa, Luisa Rodríguez, gracias. Gilberto Santoyo, gracias, gracias. Isabel Giguero Telles, no alcanzo a ver bien, perdónenme. Mónica, Mónica Ochoa Mesa, un abrazo. Ana Álvarez. Lucy Pacheco. Ay, Lucy, qué bonito verte por aquí conectada. Alfonso García, gracias, dice, hola, saludos desde Anesahualcóyotl. Eso, un saludo hasta Anesa. María Cecilia Silva, un abrazo. Ah, desde Perú está mi querida María Cecilia. Órale. Rocío Rodríguez está aquí en el Estado de México. Tutepec, Rosa María Rojas Hernández. Gracias, gracias amigos. Pues ya me voy sin antes decirles los quiero, los amo. Gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.